Se llama Lorena Cantó, tiene 16 años y es valenciana. Toca la viola desde los 5 y lo hace tan bien que ha sido aceptada en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, la Yehudí Menuhin de Londres. Es la primera viola española que ingresa en ese centro. El curso empezó en septiembre y se confiesa feliz. Si vas a ser músico, realmente es el paraíso. Hija y nieta de músicos, Lorena habla español, inglés, francés, valenciano y alemán. En la escuela convive con otros 75 alumnos de todo el mundo. Las clases son muy buenas y los profesores también son muy buenos y vienen gente muy famosa a hacer masterclasses ahí y la verdad es que es increíble. En casa están orgullosos de ella, aunque su padre, Santiago, todavía la echa de menos. No estás acostumbrado a que esté lejos, hay muchas cosas que ella tendrá que resolver ella misma también allí, de convivencia y a veces sí, le preocupa, claro. Lorena permanecerá en la escuela hasta los 19 años. De pequeña quería ser cantante de ópera, pero cuando descubrió la viola decidió hacer de este instrumento su voz. Y desde luego consigue que cante como Los Ángeles. Gracias.